¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, y paramos entre comillas, ¿no? Porque termina este partido y estaremos ligándonos a Jugando Claro. Así es que una jornada muy cargada, muy completa a través de esta pantalla. Estas son imágenes de lo que ha ocurrido previo al inicio de este partido entre Tepa, Tirtián y Atlante. Y si te parece, mi querido Israel, amigos de Clorosports, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con ambas escuadras previo a este duelo que estamos a unos minutos de disfrutar. Así es que escuchamos toda la radiografía previa de Andrea García y regresamos para comentar. Jornada 11 de la Liga de Expansión MX y, una vez más, el Estadio Gregorio Tepa Gómez abre sus puertas en este Guardianes 2020. En esta ocasión, y por primera vez en la historia, es para recibir un atlante herido tras sus descalabros en las dos últimas jornadas. Los potros de hierro tienen claro el objetivo y buscarán ponerle fin a su sequía de victorias. Pero los recién llegados a la Ciudad de México no la tienen nada fácil. Y es que enfrente tendrán un Tepatitlán que ha sorprendido a propios y extraños. Colocándose entre los cinco primeros de la tabla general con 16 puntos. Manteniendo sin victos en casa y siendo la mejor defensiva del certamen, es como los de Jalisco buscarán su cuarta fecha al hilo sin conocer la derrota. Nuestro objetivo es estar dentro de la liguilla, dentro de la fiesta grande y por qué no poder pelear por el título. Ese es el objetivo y para eso trabajamos. Así, y con este escenario a las 5 de la tarde, es la hora en la que se escuchará el silbatazo inicial. Aquí, a través de Claro Sports y las acciones de una fecha más iniciarán en la Liga de Expansión MX. Bueno, pues muy completo el reporte de Andrea. A final de cuentas Israel, me parece que hoy a Atlante le puede costar trabajo a este rival. Un cuadro que no ha perdido ninguno de sus cinco juegos que ha disputado como local hasta el momento en este torneo Guardianes 20-20. Tres victorias y dos empates. Y hoy es una buena prueba para el equipo de Mario García, tomando en cuenta que viene de dos descalabros y que me parece no ha tenido el mejor de sus desempeños o rendimientos. Sí, 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 cancha complicada. Sin duda, han sido partidos muy difíciles aquí en este escenario para los visitantes. Todos los que han venido han pisado y han comido polvo porque se han perdido. La realidad es que el equipo de Tepatitlán ha sido mejor. Lo que me llama la atención poderosamente, Alfredo, amigos, bien para meternos de lleno en este juego, cuando seguimos viendo imágenes de ambos equipos calentando sobre la grama de Tepa Gómez, que este equipo de Paco Ramírez hace un par de movimientos para este partido. Uno más raro que el otro. Preside del portero Juan Camarena, titularazo, para darle cabida a Andrés Sánchez en la portería del conjunto de Tepatitlán de los Salteños y el otro, el de Sergio Ceballos, que ingresa por Javier Hernández. Reitero, cambios en relación al triunfo de la semana pasada contra Dorados. Quiero pensar que el asunto de Sergio Ceballos es quizá, es defensa, aquí vemos en pantalla precisamente este número 5, es apuntalar un poco más el cuadro bajo contra Dorados. Jugaron con una línea de tres, con dos volantes, con dos laterales volantes. Me parece que ahora en una de esas, este Ceballos podría meterse como un otro defensa para hacer una línea de cuatro, tomando en cuenta que Atlante es un equipo poderoso. Ofensivamente es un equipo que resuelve bien, gana las disputas de balón y la verdad es que es bastante efectivo ofensivamente hablando. Por ahí me parece que puede venir la razón o la justificación de esta modificación que intenta el técnico. Hay que ver ya cuando empieza el partido qué es lo que realmente desea Paco Ramírez. Y del lado del Atlante también hay un movimiento, la salida de Vladimir Moragrega, que lo hemos platicado, tiene muy buen físico, tiene muy buena percha, como usted dice, señor Rivas, pero a la hora de hacer el gran JT, literalmente, pues le viene fallando, le sigue fallando y por eso el que ingresa es Jonathan Vega, el número 6 que usualmente es banca, ahora va de inicio. Y fíjate, Lisandro Echeverría también en el banquillo por parte del Atlante, considerando que es el mejor goleador del equipo, con cuatro anotaciones hasta el momento, pero todas las ha marcado como visitante. Yo esperaría que hoy, por lo menos, volviera a tener minutos viniendo de cambio. A ver, señor Hernández, la cartelera completa de la jornada número 11 en la Liga de Expansión, que viene con los partidos que habíamos mencionado, Tepatrano de juego. Exactamente, como ya decíamos, Andrés Sánchez en la portería, Daniel Aguiñaga, Fernando Ponce en la central, Rodrigo González por la derecha, Cristian González por la izquierda, el Maco Robles, legendario, y Sergio Ceballos allá en la contención. También Tepanecatl estará volanteando por la izquierda. El caso de Pavel Pérez, mucho ajo con este Pavel Pérez número 6. La verdad es que es un jugadorazo de revelación, como lo mismo que Diego Medina, que está en la punta, acompañado de Edson Rivera. La verdad es que este equipo está extraordinariamente bien armado por Paco Ramírez. Sí, la verdad es que tiene forma y tiene fondo. Este Tepatitlán no es una casualidad que esté en la parte alta de la clasificación. Humberto Hernández, Jonathan Sánchez, el Cuba, José García, Rolando González, Edson Partida, Alafita y Venegas ya en la zona de contención, Pablo Gómez y Luis García que regresó y que seguramente irá tomando cada vez más ritmo y Ronaldo González junto a Jonathan Vega en el frente de ataque. Este es el equipo de Mario García con el Atlante el día de hoy en el Tepa Gómez. Bueno, pues a punto de comenzar el partido. Ojalá nos podamos divertir. Ha sido un martes de Champions League, será un martes de Liga Expansión también en el fútbol mexicano. Ojalá tengamos goles, espectáculo. Un buen evento que ilumine esta tarde del martes 20 de octubre en este duelo entre Tepatitlán y Atlante. Pues ahí está el árbitro consultando su reloj. Es el señor Abraham de Jesús Quirarte en este duelo entre Tepatitlán y Atlante. Todavía sin aficionados. Recordemos que algunas canchas del fútbol mexicano han decidido ya darle entrada, darle acceso a seguidores. Pero bueno, eso depende también del trabajo que se hace con los gobiernos locales correspondientes. Que es una buena noticia, aunque, bueno, no está de más recordar la importancia de que nos sigamos cuidando, de que sigamos manteniendo medidas pertinentes para que este tema de la pandemia se acabe por fin. Fenómeno que ha lastimado tanto a un a un 2020 extraño, atípico. Pero bueno, a punto está entonces el partido de comenzar. Y así, señores, rueda la pelota en el Tepa Gómez. Sujétense bien porque ya despega este Tepatitlán Atlante. Bienvenidos todos aquellos que ya se conectan, que ya se conectaron con nuestra señal. Gracias por estar con nosotros en la crónica de este partido. Israel Hernández y Alfred Rivas, quien les habla. Gracias, en verdad, por su preferencia. Ojalá tengamos una buena tarde de fútbol. Y es el Atlante con la primera pelota controlada. Ahí están nuestras cuentas de redes sociales, señor Hernández. Y por supuesto, nuestro número de WhatsApp. Exactamente, para que, pues, para que quede el partido con nosotros, Alfredo, porque su contribución siempre será muy importante, interesante, la de la afición de cualquier equipo, ¿eh? Con tal de que estén con nosotros, aquí estaremos para cualquiera, filtrar cualquiera de sus comentarios que puedan llegar. Sí, sí. Por supuesto, pelota para atrás. González no tiene por dónde. Viene con el gancito que ya se presenta de esta manera y levanta el esférico. Balón lejos que ya tiene Tepatitlán. Dos propuestas que a partir de lo que conocemos de los dos técnicos en sus antecedentes, en su pasado, me parece que podemos encontrar o podemos inferir que los planteamientos tendrán similitudes, ¿no? Tendrán paralelismos guardando o teniendo y privilegiando posesiones largas y fútbol ofensivo. Por lo pronto, es el Atlante el que viene con el centro. Ya no tuvo precisiones envío cuando por allá García y compañía esperaban. Vega también el que se movía y tiene la salida Tepatitlán. Allá viene el Tepa rápidamente, con cierta velocidad, con alegría, tratando de salir Tepatnecatl, Ángel Eduardo Tepatnecatl. Este apellido complicado para la pronunciación. Lo haremos o intentaremos hacerlo lo mejor posible a lo largo de la crónica de este partido. Robles no puede salir de esa zona, de espalda, se deshace del balón, primera falta del partido. De inmediato, la intensidad que vemos me agrada, mi querido Israel. Por supuesto, lo decías bien, dos propuestas ofensivas, dos equipos que les gusta, el tema del juego en ataque. La semana pasada te decía lo del equipo de Paco Ramírez que jugó con una línea de tres. Hoy me parece que está prácticamente igual. El tema es que con el Maco Robles va a haber alguien más que le auxilie ahí en la recuperación de las pelotas. La verdad es que son dos propuestas como decías muy interesantes, ofensivas, no escatiman a la hora de ir por el balón, no escatiman a la hora de quedarse con el balón. El equipo de los alteños es el mejor defensivamente hablando, la mejor defensiva. Es un juegazo, Alfredo, por donde se le vea. Otra vez el intento de servicio. Atlante encontrando las primeras vías de escape por aquel sector el balón otra vez no es bien servido. Son los primeros minutos de este duelo de Patitlán-Atlante. Cuidado con la salida. Ya viene el robo a la fita. Atención, la tienen que terminar. ¡Qué atajado! El guardameta, adentro, gol. ¡Gol! Gol del Atlante. El partido se abre rápidamente. Pedían fuera de lugar. Habrá que revisarla. Sánchez sigue reclamando. El balón adentro. Atlante 1 a 0 arriba a través de Claresports. De inmediato el equipo de los potros, el equipo de la Ciudad de México vacuna a la defensa del equipo de Tepatlán-Atlante. Hasta hoy habían recibido seis goles en diez partidos. Aquí está el error es evidente. El error la salida es muy claro. El error ahí de Ponce que intenta salir y pierden las pelotas. Salvo tu mejor opinión de Alfredo. Creo que no hay posición adelantada que entra desde atrás a la jugada de a la fita. Ahí el intento de Luis García y en este ingreso creo, reitero, salvo tu mejor opinión en Alfredo que no hay posición adelantada. Sí, una muy buena jugada aprovechada tras el error en la salida por parte del Tepa y el Atlante está ganando ya uno a cero. Así es que de esta manera Atlante aprovecha la primera equivocación del equipo de casa. Equipo que tiene menos goles en contra y con esto tendrán que remar contra corriente. qué mala fortuna en esa salida y ya vienen por acá con Ponce. González es el que había quedado instalado al frente y aprovechó esa pelota que soltaba Andrés Sánchez del guardameta y tenemos ya uno a cero el partido. Así es que rápidamente tenemos inaugurado el marcador lo cual me parece es una grandiosa noticia con fines de entretenimiento con fines de espectáculo para ver de qué está hecho este equipo de Tepatitlán que sabes algo la mejor noticia que pudo tener durante este torneo se dio precisamente al inicio cuando Paco Ramírez estuvo a punto de irse a dirigir a una selección en Centroamérica no se concreta su salida y esa tal vez me parece termina por ser la clave para que el proyecto que se había visualizado para que se había trazado de cara a su llegada a la Liga de Expansión bueno pues tuviera forma y tuviera fondo y hoy este equipo de Tepatitlán podemos decirlo es uno de los serios competidores dentro de esta categoría de plata del fútbol mexicano si sin duda sin duda la verdad es que que ayudó mucho este tema de Paco Ramírez que no se retirara que no se fuera vaya que no se fuera del equipo que se mantuviera y hoy ves un equipo muy bien dirigido muy bien trabajado aquí está este gol en contra es un error particular decíamos de Fernando Ponce pero la realidad es que este equipo juzgándolo no por este fallo sino por lo que ha sido la temporada caramba tiene para responder y reaccionar sin lugar a dudas a donde llega a Guiñaga pero después ya pierde el balón y él mismo tiene que ir a presionar la salida que vuelve a hacer complicada para este Atlante esta es una cancha que por el tipo de superficie que tiene pasto sintético o híbrido la verdad la realidad es que es una cancha muy rápida y yo creo que para ambos equipos para la juventud que tienen ambos equipos creo que puede ser hasta puede prestarse que hay un mucho mejor partido y con este gol de primeros minutos me parece que si ya teníamos con razones para quedarnos en este partido ahora hay más cuidado con esta otra descolgada para el Atlante García con la individual va preparando la derecha el balón ahí en la entrega en corto ya no funciona esto para el Atlante regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo el momio para el empate entre Tepatitlán y Atlantes de más 300 si apuestas tus 400 cobrarías 1600 pesos caliente.mx más acción más diversión gracias a nuestros amigos de caliente por ponerle mucha más emoción a este fantástico y hermoso deporte que es el fútbol en la liga de expansión en este torneo guardianes 2020 salida para Tepatitlán Ponce tiene problemas porque rápidamente viene la presión Vega lo merodeaba sin embargo ya Atlante conserva ahora la pelota Rolando González tiene problemas pierde la pelota en la misma zona y el que la iba a hacer individual es Medina precisamente el chico que ha venido muy bien como revulsivo con este equipo de Paco Ramírez pelota que rebota tendremos movimiento lateral Atlante como que no se desdibuja como que sigue concentrado y eso seguramente va a doler le va a lastimar al Tepa que ya mueve el esférico de nuevo con Ponce allá viene con esta pelota busca su perfil encuentra por dentro cierta sociedad por allá con González la entrega frontal que no funciona el rebote sigue siendo para los de casa pero allá viene el robo ahora tiene problemas para salir de esta zona Jonathan Vega de cualquier forma negocia muy bien el movimiento lateral y así Tepatitlán va a tener que ir a buscar la pelota adelante inteligente de Mora prescinde de Mora grega que es un jugador más estático más de área por así decirlo ingresa Jonathan Vega y es el primer filtro que tiene el equipo local en su salida de inmediato y escuchábamos ahí a Mario García pidiéndoles hay que apretar Vega decía Jonathan Vega aprieta aprieta que la línea de tres que tiene el equipo de los salteños sienta de inmediato que si no va a ser Luis García el que apriete es Jonathan Vega un constante cuchillito de madera un dolor de cabeza que les va a provocar a los tres de atrás pues para que tengan esa dificultad para marcar como no la tuvieron la semana pasada con Dorados al que golearon 4-0 me parece que es inteligente lo de Mario cuidado aquí que bueno lo de González alcanzando esa pelota complicada después García quiso hacerla individual sacándose dos hombres de encima no logró conseguir ese ese intento individual es pelota para el Tepa en la salida Atlante la frena en ese intento por el contragolpe y vienen otra vez desde atrás los de Mario los de Paco Ramírez ahí están moviendo de esta manera el esférico Robles con problemas el robo de Atlante que buena la forma para jalar así la pelota por parte de Vega bueno otro señalamiento por parte de Abraham de Jesús Quirarte es pelota para el Atlante Vega y compañía están encendidos y están aprovechando ciertos errores de concentración en el cuadro bajo de Tepatitlán lo que te decía de Vega o sea ahí está incomodando apretando robando pelotas presionando siendo el primer filtro de la salida y ahí va también lo de Mario García otra vez no tan atrás Vega está clarísimo que Jonathan Vega la indicación es vete al frente molesta ahí vaya profundamente molesta a la gente cuando quiera salir tocando atosígalos y me parece que eso es lo que va a hacer perfectamente Jonathan Vega si y fíjate el gol que marca Ronaldo González a los 2.57 es el sexto del torneo que cae antes de los 5 minutos iniciales de un partido y es el más rápido por supuesto que ha marcado el Atlante hasta el momento en el guardián es 20-20 veremos si aquí sacan el segundo disparo con la izquierda el balón que rebotaba ya González había interiorizado su posición después el impacto así sin dirección de puerta me parece que fue a la fita quien la mandó a la tribuna 10 minutos se han ido corriendo el 11 el Cuba y compañía ya toman sus posiciones 1-0 gana el Atlante señor Hernández y esto bueno para los aficionados a los potros deben de ser buenas noticias tomando en cuenta que pues al Atlante no lo hemos visto últimamente ganar y además de manera curiosa a través de nuestra pantalla de acuerdo de acuerdo exactamente y le doy otro dato en torno a los goles este gol que metió González bueno es el 180 en 11 fechas que estamos arrancando hoy mismo a esta hora bueno en 11 fechas 180 goles se han marcado en la liga de expansión así que me parece que el promedio está bastante sabroso bastante bueno y sí evidentemente para la gente del Atlante buenas noticias después de lo que han sido dos descalabros consecutivos bueno pegarle aquí a un Tepatitlán que es bueno no puede ser que es interesante cuidado con Medina va limpiando la zona la última entrega ya no fue buena sale el cuadro del Atlante encuentran a la fita pilotea nave así con este trazo largo muy frontal no pudieron encontrar ni a García ni a Vega ni al otro ni al otro Ronaldo González ya tiene la salida otra vez Tepatitlán muy al estilo la volpista sabemos que ambos técnicos tienen sesgos del fútbol en su momento impulsado por el famoso bigotón el famoso argentino técnico argentino que es toda una escuela o implantó una escuela en general creo yo dentro del fútbol mexicano una de las más llamativas una de las más famosas y ahora es el Atlante tiene problemas partida tiene que tocar hacia atrás el Cuba no quiere complicarse y dice vámonos de aquí pelota al frente corría rápidamente por allá Jonathan Vega el balón que no le termina por llegar al que pretende ocupar el centro del área en este partido y así la pelota se iba desviada era el Cuba precisamente el que de esta forma le pegaba a la pelota Jonathan Sánchez pero le metió el pie sabroso sabroso mi querido Alfredo Rivas y si es el estilo de la volpista Paco Ramírez fue asistente de Ricardo La Volpe en el mundial de 2006 allá en Alemania junto con Jorge Campos aunque usted no lo crea si proceso muy 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 comentado muy abordado me parece se necesitaba un proceso completo de cuatro años para un mundial y con Ricardo en medio de polémicas y demás pero también con resultados que me parece le dieron la confianza de los directivos bueno pues logró llegar al mundial de Alemania le doy otro dato querido Rivas de ese Atlante bueno perdón de ese proceso perdón el hoy técnico de Zelaya Israel Hernández Pat era de los veedores o gente de confianza de Ricardo La Volpe cuidado con esta disparo el balón que va desviado pero donde estaba el gancito muy adelantado tratando de achicar el impacto por acá por parte de Tecpan Necatl que encontró la línea de disparo aprovechó y sacó una línea quemante que afortunadamente para el Atlante no llevaba dirección de gol en Sudamérica le dicen veedores acá en nuestro continente son visores si exactamente ahí estaba el que te digo hoy es el técnico de Zelaya Israel Hernández Pat era de los visores que tenía la Volpe encargados de ir a analizar a los siguientes rivales a los que iba a jugar o a los que iba a enfrentar en la eliminatoria de la CONCACAF y ahí está lo que decías Alfredo la posición que guardaba el gancito Hernández en este disparo y bueno por poco por poco sorprende a todo mundo con este tiro Tecpan Necatl si el 7 Tecpan Necatl se da cuenta de que ya se adelantó mucho Hernández en esa jugada pudo haberlo clareado saludos a todos los atlantistas en especial a mi hijo Cristian y mi primo Ariel saludo de verdad a todos los aficionados al equipo del pueblo al Atlante arriba el Atlante siempre apoyando desde León Guanajuato bueno pues tierra de fútbol saludos de San Luis Potosí viendo el juego son los mejores comentaristas hombre gracias mención no pagada señor Hernández no pagó usted ah bueno luego usted es bien macizo pero no me extraña que no pagó usted saludos de Monterrey siguiendo las tres ligas y apoyando al Atlante y a los Tigres ok parece perfecto al Atlante y a los Tigres el equipo de Ricardo Ferretti hasta Atlante Marito García Hernández pelota larga sin forma García que queda en el camino Vega esperaba el otro era por allá a la distancia Pablo Gómez ninguno pudo llegar a la pelota Tecpan Necatl otra vez por la banda otra vez por fuera el que la guarda o trata de guardar era Edson Rivera que pierde el esférico este mundialista juvenil mexicano balón al espacio hay un contacto y hay penal salió Andrés Sánchez bajaron me parece por allá a Vega y esto el árbitro lo señala como penal y además hay amarilla bueno muy claro muy claro el penal ahí Vega haciendo su trabajo habrá que revisarla en la repetición pero haciendo su trabajo ganándole la pelota al guardameta tú sabes que aunque no llegues al balón después de punterlo si hay contacto con la mano tocando antes precisamente que el portero bueno será inevitablemente eso marcado como penal ¿qué le parece señor que va puesto hace un buen movimiento por ahí el atlantista ganándole completamente Vega y ahí aparece el guardameta Sánchez lo arrolla por completo decíamos portero que está ahora pues arrancando titular la semana pasada ha sido Juan Camarena hoy viene este Sánchez y bueno ya cometió el penal por el que se puede ampliar la ventaja veremos qué ocurre con Pablito Gómez camiseta número 10 del Atlante a poner el partido 2 a 0 17 minutos a través de Claire Sports Atlante ganando 1 a 0 y aquí se puede llevar una ventaja más amplia en este muy temprano sería importante para ellos veremos qué ocurre con este duelo Sánchez contra Gómez que así prepara el disparo atrás del guardameta en dos tiempos terminó tajando y el hombre que se llevó a la amarilla el hombre que había cometido a la infracción para el penal lava su error ataja perfectamente y Tepatitlán está en el partido y buscan el trazo de lado a lado pelota que rebota la siguen dejando ahí entre líneas no llega nadie a la fita tiene la salida para el Atlante y levanta la cabeza tira una buena pelota cuidado con García Vega y compañía ya van esperando la pelota en el área atención con la individual pero bueno ni centro ni disparo ni nada señor Hernández y Tepatitlán otra vez se acelera el partido revolucionan los dos equipos el ritmo Tepatitlán otra vez de frente qué buen trazo de lado a lado cuánto oxígeno es un tanque de oxígeno lo que tienen los de Paco Ramírez en esta última y habrá tiro de esquina el partido no está bueno está buenísimo a través de Closports lo dicho señor Rivas aquí está el penal que ataja perfectamente bien Sánchez lo deletrea mucho ahí Pablo Gómez el portero que es altísimo prácticamente más de un 80 pues acaba por quedarse con el balón y la realidad es que no nos equivocamos el juego está espectacular señor Rivas bueno afortunados aquellos que están siguiendo esta transmisión en sobremesa donde sea que lo estén disfrutando porque estamos con un muy buen partido de fútbol y Atender es la fuerza del Tepatitlán en la que viene el abordaje pidiendo permiso para despegar bueno el corte por allá por parte de Sánchez pelota hacia afuera tiene prisa el Atlante pero no hay cómo no hay forma de mover este esférico y por eso tienen que esperarse ante la presencia de Alafita en esa zona y parece que vendrán con un balón largo Pavel Pérez todavía no aparece en el partido y es el que quería la pelota en corto y viaja el balón buena la peinada que ataja donde el Gansito balón a tiro de esquina esta pudo ser la del empate pero ahí están los recuerdos de este Gansito Hernández sumamente criticado todo mundo cada que puede los azulgrana me lo atienden le dan con un tubo al Gansito pero ese es él eso es él el que no lo ha visto jugar a lo largo de 36 años que tiene el señor pues no entiende lo que es el Gansito eso es su fútbol atención con esta el centro Ponce con la pelota Tecpanéctl estaba en la zona y otra vez el Gansito lo prueban desde todos los ángulos posibles aquí el disparo que iba con un efecto endemoniado Pavel Pérez no sé si le quiso pegar o quiso sacar servicio pero el balón me parece que iba para adentro y Pérez se mueve es el máximo goleador del Tepatitlán busca la pelota prefieren ahora esta pelota así colgada Gómez que no es un especialista no logra rechazar todavía en esa zona estaba Rodrigo González balón que tiene Pavel y mueve la pelota otra vez al costado y va a venir el servicio pero ahora sí bueno esto en el llano haría que nos enrojemos pelota hacia afuera Atlante respira respira porque ya era presión estaba constantemente el equipo local estaba encima en dos ocasiones esta la primera que el gancito tiene que aparecer ojo con lo que dijimos también Alfredo cuando empezaba la transmisión ojo con el joven Pavel Pérez cuidado cuidado ese fue elegido dentro del once ideal de la jornada pasada es de los mejores goleadores y el más goleador de este equipo de Tepatitlán la realidad aunque usted no nos haya sincronizado desde el principio todos los ingredientes están puestos para que este siga siendo un gran partido de fútbol y por si fuera poco mira ya empezó Don Mario García con la muina cubrebocas abajo ojo con eso hay que mantenerlo arriba es importantísimo el ejemplo que los técnicos tienen que dar en el área técnica otra falta partido bien disputado hasta el momento pero de forma limpia ahí está Paco Ramírez hombre que ya estuvo como decías en un proceso de selección estuvo con Chivas por ejemplo también en algún momento Tecpa Necatl de espaldas tiene que deshacerse del balón de nuevo esta pelota al espacio el gancito así jugando muy bien en su área trabaja perfecto el espacio reduce el espectro de juego para el Tepatitlán y tiene la pelota y además le pone hielo a la salida le pone hielo a las cosas tratando de anestesiar al rival y tiene la salida de nuevo el Atlante balón que rebota movimiento lateral 22 de partido muy buena tarde de fútbol la que tenemos hoy otra vez de Club Sports 1 a 0 ganando el Atlante y por si fuera poco no se olviden hoy es una triple cartelera muy cargada Aurelia Mineros al finalizar este partido y la Jaiba Bravo enfrentándose a Pumas Tabasco como parte de todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy ahí está precisamente señor Hernández es un martes para no salir de casa este también es buenísimo este escuche la recomendación con atención este Morelia contra Mineros Mineros también de los punteros de la tabla el tercero hasta ahorita Morelia que viene en una franca recuperación la realidad es que no yo bueno para qué le digo que no quédese en esta pantalla y está también el de Tampico Madero que también le pegó le sonó a los potros sabrosos la semana pasada y los Pumas Tabasco que pues intentan tratan con algunos líos ya se agarraron a catorrazos contra el Cancún la semana pasada pero bueno ellos humanamente también están tratando de hacer su papel es un martes para acabarnos los resortes del sofá señor Hernández así es que con estos partidos no queda de otra con toda la actividad que tenemos vuelve el balón Tepatitlán van tratando de tejer este nuevo avance Pablo Gómez en tareas defensivas activándose por allá junto a sus compañeros después el balón al frente no podía Rivera porque llegó antes el despeje y Tepatitlán otra vez Atlante ya no gobierna el balón es el cuadro de casa el equipo de Paco Ramírez el que lo tiene allá vienen otra vez con esta salida el que levanta la cabeza es Ceballos tira la pelota así al espacio para que Pavel aguarde el más talentoso o uno de los más talentosos en el campo seguramente recibe la infracción Pavel Pérez cuatro notaciones hasta el momento en el Guardianes 2020 sí señor hay un par de hombres en los que constantemente Mario García ahora está pues refiriéndose ¿no? uno es Venegas el contención del equipo azulgrana y el otro es partido el de partida el primero porque ya evidentemente como lo has relatado ya les ganaron la mitad del campo cuidado sí buena pelota retrasada ahora el amave de Robles que es el capitán bueno entrega patética sale el Atlante ahora sí y te decía lo de Venegas tiene que correr más le decía Mario García para precisamente para que los jóvenes de los salteños no ganen tantas pelotas en esa zona del campo y Atlante pueda volver a tener el balón y después lo de partida en la medida que partida José Partida el lateral en la medida que él pueda seguir saliendo y pueda tener la pelota hacia adelante para evitar que la gente de los salteños vaya hacia el frente por ese costado eso va a redundar en ventaja para el Atlante por eso los gritos incesantes de Mario García tanto al contención como al lateral de la izquierda para que no permitan no permitan que el equipo local se les vaya encima y es Atlante con Sánchez el que tiene la salida buen trazo encuentra la pelota García como baja con una técnica depurada un balón que parecía complicado y por acá la pared pega de lujo otra vez por fuera veremos si partida precisamente saca un buen servicio no logró hacerlo la pelota no fue bien levantada será movimiento de manos para el equipo del Atlante y García tiene prisa a la fita tratan de juntarse por allá el balón alto le juega una mala pasada al hombre del Atlante y sale Tepatitlán esta puede ser allá viene esta marea teñida de azul y de rojo cuidado con Tepanekatl el balón al costado disparo que va desviado la terminan muy bien Edson Rivera con mucha idea buscando la zurda acomodando la pelota al poste largo del gancito que hubiera quedado congelado en caso de que la pelota llevara a dirección de portería Edson Rivera con nuestra pedina perdón Javier Hernández adelante en el eje del ataque del equipo local es Edson Rivera precisamente el que asume esa posibilidad y el que acabamos de ver con ese disparo fíjate presiden de uno que pues tiene gol como es José Hernández aunque tiene más movilidad y te meten a Edson Rivera que también es buenísimo y tiene mucha eficacia veremos a ver Pavel Uriel Pérez encuentra a Tecpaj por el costado tienen que apoyarse de nuevo Pérez con Ponce ahora pero no hay por dónde y prefieren tocar hacia atrás de seguridad para que venga el rival a estirarse un poco y abra su compás en el terreno de juego Medina con problemas que bien enganchó con esa figura espigada sacó la pelota entre dos y ahora Pavel Pérez de nuevo levanta la cabeza y dice vamos al otro lado pone a jugar por allá a Sergio Ceballos y lo van a encontrar de nuevo una siguiente escala es otra vez con Ponce que toca de primera y ya sale otra vez Tepatitlán Tecpanécatl limpia la zona Gómez quedó en el camino como un cono lo dejaron atrás pero después Tecpanécatl se metió en una zona muy complicada muy transitada encuentra el semáforo en rojo atascándose en esa zona el cuadro de Tepatitlán ahora es Atlante allá viene el equipo del pueblo el equipo de los potros con esta transición una marea blanca que no tiene velocidad pero conserva la pelota y por acá van trenzando un avance que parece ilusionar a muchos pero el corte que llega a Quiñaga Ceballos y compañía ya le erraban la pelota Atlante no la tiene ya mucho tiempo en su poder y eso lo podría o tendría que aprovechar Tepatitlán claro y es un factor que le guste mucho al Atlante al Atlante le gusta tener la pelota y resolver rápido hacia el frente ahorita en este instante a fuerza de 28 minutos le están quitando el balón lo están arrincorando en su propia área o en su propio medio campo y además el Atlante ya falló un penal o sea que me parece que es cuestión de nada para que este Tepatitlán sorprenda más sí aunque Medina estaba impreciso y después el mismo una vez que entregó la pelota va y comete la falta quiso robarle a Gómez el esférico pero el 10 se escapaba el hombre que ya tuvo un penal esta es la de Rivera pues la intención me parece adecuada así la pelota y no va tan lejos de la portería mucha vista mucho ojo ahí mucho ojo fino del Jancito Hernández que todos no sabemos perfectamente cómo es él pero bueno ahora sí le salió pero atención con esto porque cada vez tiene mayor mayor presencia con la pelota el equipo local García en la individual sacó el servicio ya Vega preparaba el remate Tepatitlán tiene espacio tiene tiempo varios metros por avanzar va buscando la diagonal ya se acompaña deja la pelota con Robles que gira y así va a tratar de aguantar el esférico y lo hace de buena manera pero Tepatitlán amenazaba con progresar y no lo hace porque Robles retrasa la jugada y ahora es Ponce que viene hacia atrás tiene la salida por aquel costado Ceballos lo va esperando también a Guiñaga sin embargo Ceballos gira espera le pide paciencia a sus compañeros ahora sí Tepatitlán al abordaje ya cruzamos el medio campo entramos a territorio atlantista sin embargo el trazo largo es equivocado después Pabel Pérez mete la pierna a él le dejan un contacto y partida se lleva a la segunda amonestación del partido sí exactamente hay que estar de partida su posición es de mucho mucho desgaste físico mucho roce con el rival y bueno ahora entrega una tarjeta amarilla que veremos si no le pesa con el pasar de los minutos a este hecho partida que usualmente es más el jugador de vocación ofensiva pero aquí se equivoca aquí se equivoca rotundamente y de inmediato le sacaron la tarjeta amarilla bueno vendrá pelota parada mientras les recordamos nuestras cuentas de redes sociales nuestro número de whatsapp para que estén en contacto con nosotros todos y todas nuestras capturistas y nuestros capturistas ya atendiendo sus mensajes ahí están precisamente el número de whatsapp las cuentas de redes sociales y vendrá Rivera a pegarle Pérez también se prepara atención con el ex Atlas que preparaba la zurda Pérez que cargaba a la derecha siguen esperando la señal del árbitro que tiene que ir a acomodar a los hombres que están en el muro defensivo que nadie se mueva de esa línea son hasta tres cuatro elementos de Tepatitlán que ya se suman al área esperando un rebote en caso de que decidan ir directo es el centro por parte de Pérez balón que pasa saque de portería tranquilo para el gancito cuando llegamos a media hora de partido señor Hernández y este Atlante parece tener cierta solidez en cada uno de los intentos de Tepatitlán que hasta el momento no ha logrado encontrar la llave para ser más peligroso eso parecería la distancia y para ti y para mí pero para Mario García sin duda que todavía hay varias cosas por corregirle reitero a este Atlante pocas veces lo vemos que le quiten la pelota que lo arrinconen en su propio medio campo y sin embargo el Tepatitlán lo está haciendo bien ojo eso no debe gustarle a Mario cuidado con esta Medina que se presenta espera el relievo de sus compañeros Tecpan por fuera de frente y mano a mano a este no le da frío en caral y lo hace bien sin embargo le cierran los espacios y después viene el centro un regalo un presente piece of cake para Fernando de Fernando Ponce para para el gancito Hernández que tiene la salida despeje muy tendido corría García buscaba el frente sale rápido Sánchez entrega muy fácilmente adelante la pelota y otra vez allá vienen con esta conducción y al que se acerca por acá Robles el que gira y toca así en corto se ponce que se acomoda por fuera para tomar la pelota siempre como una opción y hace su recorrido para que después no haya un boquete en caso de que se equivoquen en la salida el mismo sigue en ese puesto deja la pelota en corto otra vez el trazo largo bueno ahora no hay una idea clara con los del frente y ni Pavel ni Edson Rivera van al movimiento y Pavel es el que llega a presionar al gancito que dice quiero toda la tranquilidad posible para mi equipo y la vamos a poner lo más lejos que se pueda y García y Vega y Gómez son los que tienen que ir a buscar esta clase de pelotas por lo pronto Atlante va a mover sus fichas en el campo ahí está también lo de Venegas decíamos el contención fijo que tiene o el metido ahí adelante de los dos centrales y de este lado Pablo Gómez también que está ganando pelotas reitero me parece que ahí lo que quizá todavía está faltando a la gente de ataque de Atlante es quedarse con el balón más ya que pueden llegar la pelota a esta zona del campo poderla empujar y poderla mantener precisamente aquí con Ronaldo González con Alafita con Luis García con el propio Vegas en fin creo que tienen gente como para pensar en poder tranquilizar un poco las aguas de este Tepatitlán que está completamente revolucionado que bueno lo de Pavel Pérez como sale bien librado después de esa finta y en el siguiente obstáculo encuentra González que le comete falta 33 minutos tipo muy inteligente juntándose con Tecpanecatl toda la libertad se le da se le da a este Pavel Pérez para que venga a pedir la pelota para que venga a guardarla para que venga a moverla y el mismo es el que le pegará a continuación cuidado con esta puede estar el empate Tepatitlán otra vez al abordaje allá con su pierna derecha Pérez prepara el servicio 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 elementos porque el sexto queda ligeramente fuera del área de cualquier forma no hay remate y Atlante ya solo defiende sacando la pelota pero cada vez más cerca de su propia portería por eso a la fita va a acopar los espacios y Tepatitlán sigue moviendo la pelota sigue moviendo los hilos de este partido es el gran gobernante del esférico hasta el momento después de que Atlante se puso en ventaja 1 a 0 allá vienen progresan con Pérez entre líneas recibe la pelota zigzaguea por allá el 6 de Tepatitlán no le queda el balón ahora Robles que tiene que jugar en corto prefiere girar vuelta a la rotonda encuentra con González ahora Tecpanekatl por fuera ya va buscando la diagonal no pudo salir de esa zona bien librado le está acostando en el mano a mano por acá con González y Gómez dice vámonos de aquí Atlante como que se está desdibujando señor Hernández y si van ganando 1 a 0 pero como que es muy pronto como para jugar tan cerca de la meta del Gansito si lo que decíamos es un escenario que no necesariamente domina el equipo de Mario García puede ir ganando 2 por 0 con el penal si no lo hubieran fallado pero de todas maneras no es un escenario que sepa manejarse el equipo azulgrana en fin si creo que son momentos a pesar de que estamos llegando al 35 me parece que son momentos donde Mario tendría que empezar a impulsar calma calma tranquilidad para su gente en el campo para que ejecuten ya no con tanta presión González el que movía este es Medina no ha terminado por pesar el hombre que decíamos es un muy buen revulsivo para Tepatitlán mueven en la sila la pelota Ponce Tecpanécatl le regala la banda por acá Gómez a punto estuvo de ganar Tecpanécatl en el duelo de velocidad le costó trabajo cuando metió tercera rebota la pelota es movimiento de manos para los de casa se rehizo bien Gómez y ya llegaba el relevo de González escuchamos cuidado con esta disparo de Medina pediendo una mano todavía Ponce de nuevo balón a zona caliente remate que va sin dirección de portería Medina encontró Medina se suspendió Medina remató balón que va desviado otra vez el Atlante se respira con Hernández que tiene el movimiento de portería pero es bueno a la derecha el Pecas González por la derecha este número 14 que vemos en la parte baja de la pantalla contra Tecpanécatl ha sido bastante atractivo ese duelo por velocidad los dos tienen con que quererse y por puntería me parece que en ese sentido el de Tecpanécatl es el que ha estado medio chueco pero el Pecas como puede como puede corretea y alcanza salud la opción desde Monterrey Nuevo León hombre qué gusto que nos estén viendo en tantas regiones de la República Mexicana Ciudad de Victoria de Tamaulipas apoyando al Atlante venga Ronaldo mucho aficionado al Atlante arriba el Putro de Hierro jugadores favoritos muchos pero al que recuerdo es a Giancarlo Maldonado que aportó al campeonato de 2007 hombre gracias por escribirnos un saludo desde el Salto Jalisco viendo a mi poderoso Atlante por la mejor transmisión Club Sport sí señor eso ni dudarlo gracias por vernos a la fita entre líneas controla la pelota abre para Gómez ya se pone de frente este tampoco siente frío para encarar deja la pelota González en relevo el servicio que no encuentra remate 37 minutos pero cuando Atlante se anima a hacer esta clase de cosas me parece que logra preocupar a Tepatitlán no entiendo por qué no piensan hacerlo un poco más seguido la mínima me parece que es aún muy corta para estar tan atrás defendiendo pero esto es lo que te decía la validad o la pues el alto grado de valentía que tiene que el Pekas por este costado a la derecha y también partida por el otro costado de la izquierda puedan llegar a esta zona del campo para evidentemente darle un poco de aire y respiro al ataque y al conjunto de los potros por eso es que es muy importante que lo hagan y por eso Mario García les dice tanto tiempo y les dice les repite hay que hacerlo hay que hacerlo ¿por qué? porque el Atlante lo sabe hacer y esa ha sido una jugada o una salida que le ha dado muchísimos puntos al Atlante en este torneo de Guardianes 20-20 el sol que vuelve a salir y de inmediato genera más sombra y Tepatitlán es el que tiene la pelota Rivera entre líneas buena la forma en la que se aísla para recibir el balón después no encuentra socios tiene que retrasar Robles le da continuidad a la jugada y el flujo nos indica que vaya la pelota a la zona del mismo Rivera que no encuentra el remate defendió bien Atlante en esta última y partida otra vez con el despeje a tierra de nadie ni García ni Vega ya están recogiendo estas pelotas y cada vez más cerca insisto de su propia portería otra vez Tepatitlán con este que es Fernando Ponce mueve la pelota por dentro tomando los hilos de este avance ahora es Aguiñaga sin embargo el toque por acá no funciona y entramos a la recta final del primer tiempo 39 minutos con un Atlante que está ganando 1 a 0 desde muy temprano en el partido y con un Tepatitlán que todavía no es tan peligroso como quisiera por acá la media vuelta de Edson Rivera que se atascaba en esa zona el Tepa de nuevo al abordaje Ponce que frena tiene que desacelerar para tocar así la pelota Robles flota en esa zona también en corto prefieren mover la pelota de lado a lado González distribuye viene el trazo un cambio de juego para que Tepatitlán venga al rebote el 7 que se presenta otra vez de frente Pabel Pérez que dice toda tuya hazte famoso Ponce y después el balón que pasa y van al otro lado y Ponce que espera en esa zona otra vez Tepanekatel siempre con la diagonal siempre con el recorrido de afuera hacia adentro y lleva la pelota continúa con con esta diagonal viene el centro ahora me parece un poquito desesperado Tepatitlán al no encontrar la profundidad que ellos quisieran porque Atlante bueno defiende hasta con el alma de histórico señor Hernández y tendremos tiro de esquina si ya es mucha presión ya estamos en 40 minutos y está sumamente atrás el equipo azulgrana son la recta final de los últimos 5 minutos cuidado porque aquí un gol en contra es mortal había tocado de primera Rivera lo habían buscado por abajo el que recupera por ahí esa guiñaga balón que rebota no puede llegar Rivera saca bien Atlante el esférico pero García queda muy lejos y ya no tiene cómo ir a esa pelota prefiere ahorrar energía ahorrar combustible porque viene otra vez Tepatitlán con Ponce que mueve el esférico siempre buscando su perfil saliendo así en busca de socios y conexiones por dentro y sigue moviendo la pelota Tepatitlán entramos a territorio atlantista pero por acá presionaba Vega después Pablo Gómez hay una falta y parece que Tepatitlán tendrá que recurrir algo distinto después del descanso para abrir un Atlante que se ha comportado a la altura defendiendo con todo su ventaja mínima pero al final de cuentas ventaja si movieron la pelota entrega ahora por acá el balón Atlante para García que sale bien librado y después le ponen una tacleada espectacular para que venga la tercera de amonestación en el partido muy claro muy claro ahí me parece que no había de otra no había de otra vaya por más que intentó González hacerlo de buena no pudo tuvo que colgársele del brazo ahí prácticamente a Luis García solo así lo podía bajar solo así podía concluir con la jugada sabemos de la carrocería de Luis García la tarjeta amarilla es perfectamente bien válida hombre habilidoso y ahí se escapaba tenía mucho campo todavía por recorrer vendrá pelota zona caliente otra vez el Atlante por fin presentándose en este partido a la ofensiva partida a pegarle pierna izquierda viaja la pelota bueno el centro no malo lo que sigue de malo para que Sánchez tenga la salida más fácil tal vez hasta el momento en el partido cuando juegas a algo como lo que está intentando Atlante hay que aprovechar un poco más esas Medina ocupa el espacio llevando la pelota después Pérez se acerca equivocado lo del talentoso motor del Tepatitlán Robles que queda lejos sin embargo vuelven a robar el esférico y la van a dejar ahí Edson Rivera de primera toque con Robles se atasca la pelota rebote que favorece Ponce por fuera regresa González aparece Gómez no es lo suyo defender Tecpanéctl va saliendo bien librado serie de croquetas para conservar la pelota y la deja atrás y ya viene de nuevo Tepatitlán con Aguignaga ahí se queda el 4 para ser opción de apoyo no hay por donde no hay como sacar el servicio Edson Rivera de nuevo viene a recoger la pelota muy atrás otra vez ahí le dicen a Ponce de nuevo con Rivera que levanta la cabeza mete un buen servicio el claro que se abre en el aparato defensivo del Atlante y el corte defensivo que llega de forma provincial y ahora García deja que la pelota bote y arranque en campo abierto y esta puede ser el balón que se alarga García llegando a línea de fondo él mismo se fue cerrando pero logró negociar el tiro de esquina pero fíjate la relevancia nada que tengo de hacer ahí atrás el Gansito Hernández no se equivoca ahí el Cuba el Cuba Sánchez o se techa y afortunadamente ahí estaba atrás el Gansito para descolgar el balón pero la verdad es que eso es lo que decíamos un portero que juega adelantado cierto al filo también cierto pero tiene sus pros y me parece que son más los pros que los contra a lo largo de la carrera de este Gansito 44 minutos a punto de irnos al descanso y Atlante parece se irá con la ventaja de no ser que aquí encuentren algo más y viene la pelota el corazón del Ale el remate era difícil bueno balón que va arriba todo tranquilo seguimos 1 a 0 y Tepatitlán viene por lo que puede ser su última salida su último avance del primer tiempo sin embargo hay muchos hombres de Atlante en esa zona uno de ellos es Ronaldo González el que llega para presionar tiene la salida a Tepatitlán allá viene otra vez con cierta forma con cierta cadencia pero sin encontrar espacios González se acomoda Paco Ramírez y Mario García dando indicaciones vamos a escuchar como le piden a Vega como le piden a Vega nuevamente nuevamente pelota para Tepatitlán claro la postura es muy clara en cuanto a Atlante la gente de medio campo la puede tener de inmediato la orden es proyectar hacia el frente a Vegas o a Luis García el que sea acá el asunto es que antes les cometieron falta Robles con la pelota tira el balón largo buen trazo para Rivera veremos si logran terminar la jugada le piden que sea sin falta la marcación por acá a Rolando González que manda el balón hacia afuera progresa el cuadro de Tepatitlán son 45 estamos en tiempo agregado nos iremos a descansar en cualquier instante en partido que se juega en el Tepa Gómez la casa del Tepatitlán de los salteños enfrentándose hoy a los potros del Atlante pelota que rebota bueno aquí termina la primera mitad de 1 a 0 ganando los potros del equipo de Mario García con la mínima pero a final de cuentas es ventaja y eso cuenta bastante señores nosotros hacemos una pausa a través de Club Sports no se muevan regresamos esa del Tepatitlán el equipo de los salteños que está cayendo 1 a 0 con los potros del Atlante señor Hernández revisamos las jugadas claves y si le parece por supuesto lo del gol que ahí es factor el rebote que da Sánchez aunque era un disparo fuerte pero proveniente de una mala salida todo esto por parte del mismo Tepatitlán si si se equivocó lo dijimos en la transmisión en tu relato se equivoca Fernando Ponce que ahí corretea como puede tratando de enmendar la falla la realidad se equivoca Ponce aprovecha ahí Vega saque el disparo el portero detiene perfectamente bien lo que hace Sánchez sin embargo el tema el tema es que él deja la pelota ahí y en ese rebote pues aprovecha sin ningún problema Ronaldo González para ser el primero y después cinco minutos después llegaría esta jugada también la que platicamos y pasó en el primer título del penal ni hablar ni hablar lo que pudo haber sido un 2-0 bueno se quedó nada más en el 1-0 y está para arrancar la segunda mitad señor Rivas pues sí qué gusto continuar con todos ustedes amigos de Claro Sports ojalá se hayan divertido ojalá lo hayan pasado bien al igual que nosotros durante la primera mitad vamos a esperar un segundo tiempo por lo menos al mismo nivel y si es posible mejor porque este Atlante no creo que esté hecho para defender con las uñas como lo hizo en la primera mitad una diferencia tan corta en el marcador y este Tepatitlán que bueno insisto un equipo que no ha perdido en casa y que hoy bueno seguramente no querrá alejarse de esa inercia que había mantenido hasta el momento en el torneo vamos a ver también el hecho de que los dos equipos tienen opciones para para fortalecer sus argumentos sus ideas en el terreno de juego durante el segundo tiempo comienza el complemento gracias por estar con nosotros aquí despega de nuevo este Tepatitlán contra Atlante así es que sujétense bien porque ya viene este disparo no charro mejor dicho despeje no charro charrísimo señor Hernández en la salida por parte del Atlante pero ojalá que el segundo tiempo se componga y no esté como ese intento de salida aquí están nuestras cuentas de redes sociales nuestro número de whatsapp ya vimos muchos mensajes de cualquier parte de la república mexicana gracias a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros y por lo pronto continuamos con el con el partido decíamos despeje terrible por allá partida me parece es el que regalaba la pelota y Tepatitlán viene rápidamente al abordaje González con su número 16 en la espalda metiendo prácticamente un servicio con las manos esto que desde hace algunos años nos llevó a ver a tipos especialistas en esos saques desde la banda que se convirtieron en servicios o se convertían en servicios otra falta y otra vez el partido como terminamos en la primera mitad con un Tepatitlán que juega insisto muy cerca de la portería de Humberto Hernández y yo si fuera Mario García no estaría precisamente relajado por esta situación si no parecería como que Mario García lo decíamos desde la primera mitad tendría que empezar a hacer algún tipo de de cambio modificación si no con la gente que tiene en la banca si al menos con la gente que tiene en la alineación o alguna otra idea alguna otra refrescar refrescar alguna adecuación ahí defensiva de contención en fin ya veremos la realidad es que el equipo de local esté empezando irse encima otra vez cuidado con este envío 1, 2, 3, 4, 5 elementos de Tepatitlán dos hombres a pegarle a la pelota que bueno mejor comentamos otra cosa señor Hernández porque el balón realmente fue muy triste por parte de Pérez está pensando en lo de Paco que va ganando quizá quiera pues modificar por ahí podría quizá con Javier Hernández la temporada pasada él hizo mancuerna allá adelante con Medina quizá para darle un poquito más de libertad también a Pérez que pueda llegar desde atrás que ahora lo está haciendo pero quizá para destrabar un poco el dispositivo defensivo del Atlante creo que lo están haciendo bien porque están atosigando realmente a la gente de los potros pero bueno veremos y en contraparte la gente Mario García concretamente pues me parece que lo que él tiene que hacer es obligar a sus jugadores a que salgan un poco más a que vayan a la batalla a que traten de quedarse con la pelota porque si no de otra forma es volver a lo mismo de los 45 minutos iniciales escuchamos lo que ocurre en el terreno de juego partida partida no 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 Bueno, tiene la salida el gancito Las indicaciones que no cesan Los decibeles con los que Se entregan esos mensajes Por parte de los técnicos principalmente Y de los integrantes del cuerpo técnico A los jugadores que están en el terreno de juego Bueno, por acá lo de Aguiñaga Mete el cuerpo, se convierte en un mediocampista Más y ya es una opción para el remate Tecpanecatl, disparo, golazo Gol 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 de Tepatitlán Se empata el partido Lo veíamos venir Lo anunciamos anteriormente Tepatitlán jugaba muy cerca de la portería de Hernández Y así señores, el partido está empatado Sí, exactamente Tanto va el campo del agua Hasta que Tecpanecatl Sin lugar a dudas ha sido de lo mejor En 45 minutos del equipo de los salteños Aquí se quita uno Después se vuelve a quitar a otro Saco un disparo Lo arrincona perfectamente bien Por más que el Gansito intente El partido va a la parte lateral de la red De lo bien que va colocado Un golazo también con el que empata el equipo de casa Y así enseñando el músculo De distribuir Y viene la salida Con García Pero son muchos metros Los que tiene que conducir el balón Y muchos obstáculos Los que tiene que sortear En esa zona Por lo cual Iba a ser difícil Escaparse Aún así Saca la falta Atlante va a tener el balón Y veremos si empiezan Otra vez a buscar Posiciones más largas Bueno, lo de A la cita Pan con García Va a pasar partida Antes García Está en fuera de lugar Señor Hernández Lo escuchamos Bastante Bastante obvio Esa posición adelantada Luis García El mismo me parece Que se percanta Que está adelantado Y aún así Hace por el balón Fue digamos Un fuera de lugar De rutina En fin Los voces que escuchábamos Cuando poníamos atención A los sonidos En el terreno de juego Paco Ramírez Primero después Mario García Evidentemente Si me parece Que ya Hora de que El conjunto visitante Le mueva Como que Las cosas Tal y como están No funcionan Y ahí está La posición adelantada Clara Evidente Obvia Por parte de Luis García El balón Que así se pelea Se llevaba el balón Pavel Pérez Ahora Vega Levanta la cabeza Tiene una transición Interesante El equipo Del Atlante Disparo a las manos De Andrés Sánchez Que fíjate Después de aquella intervención Donde comete El penal Realmente Trabajo nulo El que le exigió El Atlante Fue solo en los primeros minutos En la primera mitad Cuando lo vimos Intervenir más Después Un partido En el que ha sido Un mero espectador Sí La realidad es esa Después de 53 minutos Podríamos hablar Que 45 43 Han estado En terreno Atlantista Con el equipo Sulgrana Atrás Sí ha sido Mejor Con el cuadro local Cuidado con esta El control Que no llega Por acá Fíjate Hablando del gol De Tecpanekatl Es su primero En este Guardianes 2020 Y es la tercera Anotación Para este equipo Del Tecpanekatlán Desde fuera del área En lo que llevamos Del Guardianes 2020 Así es que Cuando te enfrentas A un equipo Como Atlante Que de pronto Se encierra mucho Que te concede La iniciativa Que te deja la pelota Hay varias armas Para tratar de abrirlos Uno O una de esas armas Es precisamente Esa La de los disparos De media y larga distancia Otra puede ser Aprovechar mejor Las pelotas paradas Una más Pues el talento Individual Algún gesto Alguna acción Individual Por parte Por parte De los De los hombres Que tratan De ir contra Un equipo Que se cierra mucho Ahora Está Más que abierto Otra vez El partido Para los dos equipos Esta puede ser Buena Disparo por abajo Partida Encontró la pelota Pero había posición Adelantada A mi no me parecía Tigo A ver Una reiteración A mi me parece Que lo que deja Partida Es importante No creo Que hubiera Posición adelantada En fin Ya veremos La realidad es que La jueza es muy cerrada Aquí tendremos La reiteración Mira A ver No Yo no veo Al fondo Creo que no era Al fondo El jugador Está habilitándolo Dentro del toque Ahora la terminó Sin escuchar O sin atender El silbato Del árbitro Y el balón Había ido desviado Esta puede ser Para Tepatitlán Hay una falta Veremos Donde la marcan Hay tarjeta Hay tarjeta de amonestación No la comete No la comete Si lo de Tepatitlán Es verdaderamente Pues grato Lo hace muy bien Desde Este torneo Que lo hemos seguido Tiene buenas hechuras El joven Así que me parece Que le está saliendo Barato Al Atlante Que el gricho sea de paso Creo que ya se metieron En un problemón Porque El local Se siente ya muy cómodo Y creo Alfredo Que le queda mucho A este partido Como para seguirse tirando Para atrás Si 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 Coincido Bueno Pensé que la amonestación Había sido para Para Gómez Es para González Entonces Número 14 Rolando González Y vendrá una pelota Peligrosa Tecpanecatl Que parece Comió espinacas Cual Popeye En el descanso Puede ser uno De los que le pegue Atención Con esta pelota Otra vez Peligrosa Rivera Por allá Que quiere el balón Ya prepara A la izquierda Cargándola con pólvora Cuatro elementos En el muro defensivo El Gancito Acomodando A la barrera En el fondo Sánchez por allá Piloteando Todo el trabajo Defensivo De sus compañeros Veremos que ocurre Con este Tepatitlán Que salió encendido Al segundo tiempo Atlante Que no reacciona Y lo tiene que hacer Y lo tiene que buscar Y hay Tres hombres Incluso En el En la zona del disparo La pelota Con mucha fuerza La raya Que sacó Hudson Rivera Bueno Atrás del trabajo Defensivo González No vio la pelota Hasta que la tenía Prácticamente encima Y ahora de nuevo El González De Tepatitlán Sacando el servicio Bueno El trabajo defensivo Gómez Que simplemente Prolonga el balón González Que responde Ahora es a la fita El que gira Y viene por acá Con García Y si no es García Me parece No tienen como salir Porque hoy Pablo Gómez Prácticamente Desapercibido En lo que llevamos De partido Más preocupado Por defender Que por construir Que eso es a final De cuentas Una de sus mejores Facetas Y por acá La conducción Importante Que bueno Lo del gancito Antes ya había Posición adelantada Y de cualquier forma La pelota No termina adentro Y hay falta Me parece ¿Verdad? Penal Marcos penal Está marcando Falta Me parece el árbitro Y confirmamos La amarilla anterior Fue para Pablo Gómez El hombre que siguió A mí me parece El árbitro que ha marcado Sí Me marcó la falta Dentro del área Sí Vamos a revisar Esta jugada No sé si Desestabilizan A Edson Rivera En último Sí, claro Hay un Pequeño Punterazo ahí No me parece En la altura De la pantorrilla Y marca el árbitro El pere Falta de quién ¿Del Cuba? ¿Del Cuba Sánchez? No alcanzo a ver Quién es el del punterazo O el Que trata por allá De tocar a Edson Rivera A ver Sí, Sánchez El Cuba Ahí la Ah, ya Ya sí Por atrás Bueno Creo que aquí aplica Aquello de que no hay Faltas grandes o chiquitas Hay faltas y punto ¿No? Pues sí Dos penales Uno por bando El de Atlante lo fallaron Veremos ahora Aquí Al de Tepatitlán Ya se falló Una pena máxima En el primer tiempo Por parte de Pablo Gómez Que insisto Hoy no ha estado A su nivel Hoy no ha estado Incluso en funciones ¿No? Que son más ad hoc A sus condiciones Veremos lo que ocurre Con Edson Rivera Ahí está este muy buen Futbolista Dale ganso Número 10 de Tepatitlán Contra el 20 del Atlante Ahí está el disparo Y el guardia Otra vez penal Detenido en el partido Gran intervención Del Gancito Hernández Y la cámara Que se congela Rápidamente la salida Quieren con García El bote que viene Bravo Interviene De forma perfecta Por acá La defensa De Tepatitlán Una amarilla Me parece que es para Para Ruiz Ahí en la banca Del Atlante Vamos a checarlo Vamos a checarlo Pero en fin Ya veremos Ya veremos Creo que es momento De que el Atlante Como dijiste Se llene de vida Se revitalice Y sobre todo Se calme Porque ya de por sí Los están dominando Y están cediendo Mucho, mucho, mucho El rival Y si no están cayendo En el partido Es por el Gancito Hernández Las cosas siguen Muy calientes En esa zona De banquillos Cambio Oiga, señor Desgañitando Es el que lo está dando Viene otra amarilla Ahí van sobre Mario García Ahora Ya ves Nada bueno Ya cuando tienes Un árbitro Que está completamente Descontrolado Y que ya agarró A un equipo Aquí es donde Tienes que temblar Porque el señor Ya molestó A un jugador de banca Ya molestó A Mario García Y todo porque Le está gritando cambio Y me parece Que a través Tiene que tranquilizarse Porque todo Se le está poniendo Todo absolutamente Hasta el árbitro Color de hormiga Entonces El del grito Era Mario García ¿No? ¿Sigue fácil? Sí Podemos entender eso Bueno Sí Sigue caliente Se incrementa La temperatura Increchendo También el ritmo De partido La tensión Allá abajo En el Tepa Gómez Y es ahora Tepatitlán El que trata De guardar El esférico Le van a poner Un poquito De hielo A las cosas Anestésico Para que Sean ellos Los que vuelvan A sentirse cómodos En el partido Y vendrán Modificaciones Por parte De Atlante Ahora Revisaremos De 15 de trato Porque la distancia Veía a Carlos López El robo Que venía No pueden consumarlo Tepatitlán Otra vez Con el esférico Atlante Necesita Más la pelota Dos equipos Con propuesta Agradable Que están Frente a frente Y están empatando A uno Y a Tepanekat Le cierran Todos los espacios A ese no le pueden Dar un resquicio Porque ya saben Lo que puede Producir Con su pierna derecha Balón entre líneas Por allá Rivera Con problemas En el control Ahora de nuevo Aguiñaba Este Ceballos Deja la pelota Para Pavel Deja la pelota Para el que más sabe De Tepatitlán Que la pisa Que la guarda Que le da Cierta visión A este avance Pelota que se atasca De nuevo Donde juega El 5 De los de casa Ceballos Van al costado Buscan de nuevo Ahora por allá Este Cepanekat Que busca la línea De fondo Sacó el servicio Pelota Tan pasada Que no alcanzaron Sus compañeros A rematar Es más de una hora De partido Y ahora sí Señor Hernández Ya sin gritos Por parte De Mario García Vendrán los cambios Son Carlos López Perría para ingresar Y Jonathan Vega Que bueno Me parece que en la medida De lo que pudo Colaboró de buena forma Magnífico Pues están los cambios Mueve sus piezas En el tablero Mario García Que ya no se enoje Ya aventó el saco ¿Quién era el que aventaba Siempre el saco Hace algunos años Señor Hernández A ver Hugo Sánchez Hugo Sánchez Claro Sí es cierto Cierto En su época Sobre todo Con los Pumas Así Mario García Aventando el saco En el banquillo Otra falta Paco Ramírez Está de frente Vendrá La segunda Sobre partida Y se va a ir Del duelo Bueno Va a dejar al Atlante Justo cuando Mario García Trataba de Implementar ajustes En el campo Bien esto Y Atlante Estará en inferioridad Númerica Definitivamente No es un partido Bueno Para partida Ahí está Bueno Le dice de todo También al asistente Número uno Está muy molesto Vaya Me parece que Desde el primer tiempo Mario García No lo dejó jugar Mucho en paz Que digamos Y acá lo que te decía Alfredo El árbitro estaba En contra Ya lo tenías Ya lo habías hecho enojar Esta Si esta Aperita Otra amarilla Para una roja Me parece que estamos Todos locos Pero bueno Esas son las situaciones De como juzgan los árbitros Por eso te dicen Que no te metas Con los árbitros Porque ellos controlan el juego En fin Es Pavel Pérez El que quedó dolido Pues hay que volver a verla No logro Como Al igual que tú No logro Tal vez dimensionar Como el árbitro La infracción Y mira Pavel Pérez Había quedado muy dolido Le echan Seguramente O le ponen Un poquito de agua Lo que sea Y como si nada Ojalá la podemos revisar De nuevo La falta Así es que Tepatitlán Con ventaja Numérica En el campo Un hombre más Y veremos Y veremos Como se acomoda El Atlante A partir de este momento Son 65 de partido A cobrar Tepatitlán Allá vienen Los salteños Robles el que mueve Viene al costado El que busca por acá Escaparse Es Pavel Pérez No puede Contra A la fita Que saca la falta Y le van a dar El balón al Atlante Y ahora veremos Con los cambios Que vinieron López Y Echeverría Cómo ajusta A su equipo Mario García Eso Será un momento También muy importante Para él En el partido Y sabremos De qué puede estar Hecho este Atlante En verdad Si Si Parece Parece Y Carlos López Es el que se va a bajar Ahí para Volver a hacer El lateral Que dejó de ser ya Partida Veremos Más adelante Y cómo se van Acomodando las piezas Pero hoy por hoy Alfredo te digo A falta de 25 minutos Es un negociazo Para estos potros Como se están presentando Que el marcador Concluye así Porque tienen Absolutamente Todo en contra Absolutamente todo A la fita Tiene cerca González Prefiere Aguantar la pelota Esperaba la pasada Ahí está Ahí está Ya Carlos López Con el 7 Parece que es el que se va a bajar De ese punto Mira Ahí está la reiteración Pues caramba El jugador de Tepa Le da la espalda Yo no veo una sola patada No veo un golpe por arriba Si veo un empellón Pero si eso es para otra amarilla A sabiendas que el jugador Que vas a amonestar Está amonestado Me parece que es muy barato Lo que hace un señor Pues sí Una carga muy de rutina ¿No? Sí Revisando una efectiva No hay una jugada Con mala intención abajo Un punterazo Un punterazo Una patada Un pisotón O sea no hay No hay nada Jugando claro esta noche Por cierto No se lo pierden Al finalizar nuestra triple cartelera Buena la salida de López Pelota al espacio Ya no se entiende Con Echeverría Estas pueden ser las del Atlante Y las va a tener que aprovechar Tienen que jugar de forma muy cerebral Para conseguir algo No digo que estén Noqueados en el partido Y condenados a empatar Siempre y cuando Aprovechen esta clase de jugadas Pero sí Retomando lo de la infracción Pues Hoy señor Hernández Le tengo Le tengo una noticia En este país Está caro el aguacate Está caro el limón Está cara la gasolina Lo que sí está barato Es en este partido Las tarjetas de amonestación Eso sí Uy Rivera en fuera de lugar También ahí Sí sí Coincido plenamente con usted Eso sí está barato Eso sí no No tuvo Muy económicas Repercusiones A pesar de la economía mundial La más amarillas Sí Son bastante baratas Por este señor árbitro Me parece que hay más modificaciones Obvias Evidentes también Paco Ramírez sabe su negocio Y sabe perfectamente Que es momento de atacar Juárez ¿No? El que ingresa Número 25 Se fue Ponce Exactamente El derror El derror para el gol Exactamente Veremos cómo le va En esta Sí ¿No? Clara la posición adelantada Por parte de Rivera Sí exactamente Pues Atlante Esto también puede ser un factor Comenzar a jugar con el tiempo Aguantar más la pelota Si la tienes A tratar de asociarse Aunque ya no sea para progresar La tarea en este momento La tarea en este momento para el Atlante Pasa por darle Dos o tres toques En la primera línea Dos o tres toques En el medio campo Y no perder el balón Y evitar lo menos posible Los despejes Que no tengan O no pongan en ventaja A los de adelante Llámese García Llámese Echeverría Los que puedan ir Y proyectarse al frente Esa me parece Será la primera tarea La primera gran misión Para este equipo del Atlante En el partido 69 del duelo 1 a 1 Muy agradable el partido Y veíamos la invitación Señor Hernández Más que extendida Para todos aquellos que nos siguen Hoy triple cartelera Dos partidos Al terminar el nuestro Que juega Ante Patitlán y Atlante El primero Morelia Contra Mineros Y después la Jaiba Brava También en nuestra pantalla Contra Pumas Tabasco Y al finalizar Jugando claro Si no les ha parecido Que nadie juega con claridad En esta triple carterera Bueno nosotros Si lo haremos esta noche En Jugando claro Ahí está todo el equipo De Nico Romay Y su banda Para analizar Todo lo que ha ocurrido En la jornada Fue martes de Champions League De Liga de Expansión Nos encaminamos A una fecha más Del fútbol mexicano Así es que esta noche A las 23 horas Jugando claro Y el Atlante Y Tepatitlán En nuestro partido 1 a 1 Así tratan de llevar La pelota González El que puso al frente Al Atlante En el partido Recibe la falta También para Tepatitlán Factor psicológico Será importantísimo No frustrarse No desesperarse Si es que las oportunidades No llegan ¡Alto flaco! ¡Volver! ¡Volver! Al frente García Había quedado adelantado El guardameta La intentó bien Lástima Porque su disparo Bueno Se fue a cualquier lado Lo que menciona Es que Atlante Durante todo el partido Ha optado por Por no pelear Por no morder Tanto A este Tepatitlán Y cederle el balón El campo Y hoy Pues tiene que hacerlo Obligatoriamente En 20 minutos Acá tendremos Pelota para Tepatitlán Son 70 minutos Lo que se ha ido Corre el 71 Viaja el esférico Remate así Incómodo Fácil De trámite Guardando la pelota Hernández en el fondo Y tiene la salida No espera más Saben que Atlante Conserva ciertas opciones Por ahí Echeverría Gana un duelo De estos Baja el balón Pone a García de frente Se logra sacar A uno de encima Y se llevan el triunfo Y los cuatro puntos Del Tepatitlán Pero Tepatitlán También Tiene sus cartas Sobre la mesa Y no las está mostrando Todas Todavía Y así tienen La salida Buen trazo Pelota Que buscaba Aguiñata Me parece Es el que se sumaba Al frente Rebote interesante Tecpanécatl Disparo Que va Que va desviado Y esto me parece Será tiro de esquina No alcancé a ver el desvío Yo tampoco Creo que como que le metió Toda la pierna Tepanécatl Pero se fue sola A ver Veremos Veremos aquí En la reiteración ¿Esto es la chilena? Sí Reyes y Castillo Bueno La ejecución No tan estilizada No era tan fácil Pero Alcanzó a acomodar Su remate Aquí ya El balón Otra vez Con el gancito ¿Ya? 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 Sí Venga 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 Como se expande rápidamente El Atlante En el terreno de juego Como Tepatitlán Va impresión arriba En esa misma zona Edson Rivera Tapándole lo que se pueda División a Hernández Que regala la pelota Tiene otra vez El cuadro alteño La salida Y allá vienen Aguiñata Toma el esférico Rápidamente Con Ceballos Ya buscan con Robles Entramos a territorio Atlantista ¿No? ¿Todavía no? Dice Robles Vamos a aguantar más Viene de nuevo con Ceballos Ahora sí Entramos a territorio Atlantista Este que viene A recogerle Rivera Tecpanekatl Buena la devolución Van tejiendo Un avance Ilusionante La arquitectura De la jugada Va siendo muy buena Por parte de Tepatitlán Y vienen al costado González Ya enganchó Encuentra espacio Con ese recorrido Después El mismo Pierde la pelota Baiz Estrella Y viene el robo Pero por acá No le No le alcanzan Las condiciones A González Para llevarse el balón Y vendrá un cambio más Mientras Sánchez Tiene la pelota Para que venga Pavel Pérez El talentoso Dice Vamos a pilotear Esta nave Desde atrás Tomando el esférico Y otra vez Nuevamente Tepatitlán Al abordaje Cruzan el medio campo Entrando a territorio Atlantista Edson Rivera Quieren tocar Todos la pelota Muy paciente Tepatitlán Muy posicional Su juego Atlante recordamos Está con un hombre Menos Por la expulsión De Edson Partida Y este Ceballos Levanta la pelota Tepatitlán La deja pasar Mucho más Por dentro Lo del 7 Tal vez lo suyo Es ir por fuera Para buscar las diagonales Viene el centro Querían con Rivera Pavel Que no va a llegar Este que Quería Por acá Es Luis García Por parte del Atlante Le ganan el esférico Después González Poco y nada Es lo mismo Se resbaló Y perdió el esférico Parece un cambio De cada uno Un cambio Para cada quien Por el Atlante Porque Patitlán El que está ahí En la zona De traslado Es Javier Hernández El delantero Precisamente Ahí está Ya el ingreso De Javier Hernández Lo que decíamos Delantero De confianza Me parece Que ahora va a modificar Y después Lo otro Ya este ingreso También por parte De los potros Pues sé que es ahí Francisco Reyes Con el número 21 Y el que salió Si no me equivoco Es Luis García Buena Luis Buena Luis Sí Luis García Partido difícil Para él Cansado Pocas pelotas A modo Mucha persecución Sobre los rivales En fin Así es difícil El Atlante Que ahora está Volcado Hacia atrás 75 minutos Avanza el partido Avanza Ceballos Avanza Tepatitlán Buscan espacios Buscan líneas de pase Pero No hay por dónde Y por eso van con González Otra vez Están trabajando A todo vapor En el En el equipo De Tepatitlán Tepatitlán Zona de distribución Sin embargo Ya le roban La pelota A los de casa Y ahora González El hombre del gol Y se fue por parte De Tepatitlán Pavel Pérez Vamos a ver Cómo le va Al equipo De Paco Ramírez Con esta modificación Pavel Uriel Pérez Que no pudo marcar Hoy Se ha quedado Otra vez Con cuatro goles Pelota filtrada Esta puede ser Tecpanecatl El giro El centro El balón Que pasa Saca el balón De esa Esa zona Sin miramientos Carlos López Otra vez De Tepatitlán Alfredo Sí señor Hernández Está jugando En 25 metros Sí Está completamente Rebasado Y Ahogado El equipo azulgrana En 25 metros Está jugando este partido Este balón ya se fue Escuchamos Lo que ocurre ahí abajo Arriba ¡Fíjate! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Aplante! ¿Cuánto más? ¡12 de 100! La salida Que se retrasa Para el equipo Que ahora juega En la Ciudad de México El balón por allá Que se pelea Fuertemente Y siguen llegando Los mensajes También las infracciones Son 77 de partido Señor Hernández Le pido ayuda Para leer esto Que nos manda la gente Gracias a todos aquellos Que se han puesto En contacto con nosotros Desde Zapata Tarejo, Jalisco Viendo el partido Gracias, gracias También Evidentemente Saludos para mis hijos Pavel y Aleasiar Gómez 100% Atlantistas Perfecto Muy bien, muy bien También ahí está El saludo Un saludo para mi papá Antonio Cisneros Que hoy es su cumpleaños Y es Atlantista De toda la vida Perfecto Pues sí Atlantistas Por todos lados Salen Atlante tiene un gran plantel Pero falta que entren en ritmo Saludos desde el Estado de México Sí, puede ser Al principio de las primeras fechas Parecía que estaban completamente Sin embargo, bueno Pues estos últimos tres partidos Ha sido complicado También Héctor Origel Saludos cordiales Desde el Centro Histórico De la Ciudad de México También ya nos sintonizó Y nos está acompañando Con este partido Señor Rivas Bueno Perfecto Espero no sea familiar De Pepillo Así es que Abrazo para él Por cierto, fíjate Revisaba lo que ha sido Atlante En este torneo Y si algo Tiene que empezar A corregir Mario García Es el tema disciplinario O sea Hoy expulsado Partida Y en lo que llevamos Del torneo Con esto Atlante llegó Si no me equivoco A cinco rojas O sea Ya se fueron con roja En algún partido anterior Humberto Hernández Jonathan Sánchez Carlos López Rolando González Y Edson Partida Es decir Edson Partida Es decir El tema disciplinario Le está costando Al Atlante Es un tema Es un tema Para estos potros Desde la fecha dos Cuando echaron Al Gancito Hernández Contra Celaya Bueno Me refiero Al segundo partido Que fueron los potros Y que echaron Al Gancito Hernández Sí ha sido todo un problema El asunto de la disciplina En este equipo azulgrana Aunque bueno Pues ahora mismo Este Se antoja difícil ¿No? Veremos Uy Sí Ahí está el segundo No Balón que Termina rebotando Venegas Y los gritos Desde la banca Del Atlante No se hacen esperar Y Echeverría Pegando un sprint Espectacular Para tratar de robar La pelota Y va a ser difícil Tepatitlán Le da la vuelta Y vuelven a tener la salida Y otra vez Toman los controles Del partido Mueven En los hilos de este duelo Tepatitlán Ya se acomoda En esta zona Donde aparecía Donde flotaba más Pavel Pérez Que ya salió Del terreno de juego Vuelven a insistir Con Aguiñaga Ahora la pelota Con Rodrigo González Y van al otro lado Así de frente El toque muy Muy frontal Una línea de pase Que se abre Hasta Edson Rivera Que descarga bien Para esperar Los relevos Insisten por el costado Vuelven a ir Con Cristian González Este a su vez Se apoya Tecpanekatulaora Este que acompaña Es Aguiñaga La pelota Balón al espacio Viene el centro Por abajo Pelota ¿Qué pasa? Y González Que ya la tiene Y hace un buen control Y ya le da salida Al Atlante Y veremos Y en esta despliega Tepatitlán al abordaje Esto ya parece un partido De balón de balonmano De pronto Señor Hernández Con un cuadro De Paco Ramírez Insistiendo todo el tiempo Y con un Atlante Que ya solo se preocupa Por defender Son 81 minutos Viaja la pelota Se levantaba Rivera Rebote para Tepatitlán Otra vez Echeverría Solamente flota En esa zona En economía de funciones Guardando el combustible Por si hay oportunidad De aprovechar algún desdoble Tecpanekatula de nuevo Van con González La presión que llega Paco Ramírez Observa la distancia Este que toca Por aquí Es Aguiñaga Y ahora Ceballos Y van al otro lado Y ya tienen opciones Para meter el servicio Eso es lo que buscan Balón que queda ahí Antes hubo una mano Esto ya no cuenta 82 minutos 1 a 1 El partido No se mueve El marcador Y mientras Señor Hernández Les recordamos Pues lo siguiente Regístrate en Caliente.mx Y recibe 400 pesos De regalo El momio para el triunfo De Atlante Frente a Tepatitlán Es de más 700 Si apuestas tus 400 Cobrarías 3200 pesos Caliente.mx Más acción Más diversión Ya vi la reiteración Del juego Tampoco veo mano De Javier Hernández A la hora de que cae El balón ahí No veo La incorrección Que marcó El silbante Ahora es cambio Edson Rivera Se va Es el jugador Que se va Y el que ingresa Es Angulo Juan Angulo Número 27 Que está en el campo De juego Es el tercer cambio Si no me equivoco De Tepatitlán Sabe Paco Ramírez Que la solución Puede venir Desde el banquillo Por acá La pelota larga Para González Este Angulo Ya en el terreno De juego El futbolista De Colombia Originario De Valle del Cauca En su país Y otra Amonestación Y que no se calienten Las cosas Porque Al árbitro Ya le estaba Me parece Desquiciando Por allá Los reclamos Del Atlante Aquí Echeverría Es el amonestado Echeverría Exactamente Me parece que Él es el que se lleva El golpe Sin embargo Bueno Pues el árbitro Decide Amonestarlo Alicha Bueno ¿Le parece para Amarilla O no señor Hernández Esta? Pues para como está El árbitro Yo creo que sí O sea Siguen baratas A tono Con lo que ha hecho El señor Otra vez Tepatitlán 84 minutos 1 a 1 El partido Fecha 11 De la liga de expansión Que nadie se mueva Porque entramos A la mejor parte De este duelo Angulo Que aquí se presenta Toca de primera Viene al costado Otra vez van atrás Con Ceballos Tecpanecate Es el que mueve El esférico Aguiñaga Por allá Castillo Que se prepara Para ingresar Por parte de Atlante Viene el centro Pelota que pasa Muy tendida Muy larga Se extiende el balón No hay remate No hay nadie Que salte en el área Y Atlante Va a respirar Parece que ya No quiere saber Nada del partido Del equipo De Mario García Empatando a uno En el Tepa Gómez Señor Hernández Ha estado Bastante bueno El partido Completo diría yo Con todos los elementos Que a veces Quisiéramos para analizar Para disfrutar De una tarde de fútbol De pronto lo del árbitro No influyendo Pero en la parte futbolística Me ha gustado Sí, sí Con buenos goles Con buenas jugadas Con buenos planteamientos También Los dos penales fallados El expulsado En el caso de Atlante La verdad es que Está teniendo de todo Este partido Muy rico Muy sabroso Para el análisis también Escuchamos otra vez Cómo Vienen las indicaciones Con un buen nivel En el partido No puede Tepacitlán en esta Otra vez El Atlante Entramos a un territorio Atlantista La conducción Era de Ceballos Tienen que dejarle De nuevo la pelota Podrían ir en corto Con Aguiñaga Y ahí lo encuentran Ya tiene la salida Otra vez Tepacitlán Angulo Que se desprende Mueve la pelota Mala La entrega No está fino El colombiano Y es momento Me parece Para revisar Idealmente Lo que viene Para los dos equipos A ver señor Hernández Cuéntenos Qué le viene Al equipo De Paco Ramírez Tepacitlán Va a ir a Sonora Con carrones Después va a recibir En este escenario Al Cancún Y después estará Visitando Los Pumas Allá En Villahermosa En la jornada 14 Cuando ya viene El cambio De los potros El que ingresa Ya decías José Castillo Y el que va a salir Bueno pues Edgar Alafita Parece ¿No? También hay otra Modificación Ahora también El que ingresó Es La ciudad de Aguilar Termina resbalándose Tepacitlán Tepacitlán Tiene la pelota Tecpanécatl De nuevo Y allá vienen Otra vez Con pelota controlada Siempre a ras de césped Así trabaja El equipo De Paco Ramírez Y vienen al costado Servicio interesante Sal Hernández Con mucha personalidad Bajando esa pelota Y poniéndole hielo Mexicano Los finales En los partidos Suelen ser No aptos Para Cardiacos Y Atlante Tiene la salida Aguilar Aquí guarda la pelota Mete el cuerpo Como protege la pelota Ante dos elementos De Tepacitlán Que ya la roban Sin falta Y atención Esto le puede costar Al Atlante Viene la carga Apenas en el borde Del área Con cuánta sangre fría Por allá El empujón Por parte Del recién ingresado Castillo Y tendremos Una buena oportunidad Para Tepacitlán Y le jugó el vivo Parecía que Aunque si el contacto Es afuera del área Parecía que por comando El árbitro Que iba a marcarla Adentro Pero bueno Como dijiste Se la jugó Castillo La marcaron afuera Y pues prácticamente Ya son 25 minutos Los que el Atlante Aguantó Con un hombre menos Veremos si en lo que resta Que es un minuto más Y la prórroga Se logra sacar un punto Aquí de De este escenario Casa de los Salteños ¡Eh, eh, eh ¡Viva el rebote! ¡Viva el rebote! ¿Qué hacen el rebote? ¡Esto ya venía! ¡Marca por adelante! ¡Conrique! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por fuera! Como cobraron la jugada Terminó fácil En las manos de Hernández Todos pendientes Todos pendientes del rebote No querían facilidades Los de Atlante En la segunda jugada Para Tepatitlán Y al final Duerme la pelota El gancito Y dice Vámonos de aquí Viene el despeje Que es terrible El peor del partido Que le hemos visto Y después Aguilar Y a ver señor Hernández Esto es lo que viene Para el Atlante Para su equipo Ahora La siguiente jornada Aquí en el estadio Azulgrana Estarán recibiendo Adorados Después visitarán El hito allá En Oaxaca Lebriges Y después En la jornada 14 Recibirán a Mineros Buen juego Los tres partidos Son bastante duros Para los potros Ese de Mineros Ya prácticamente Santezala de la Liguilla Va a estar buenísimo Se acerca La recta final Del torneo Y se acerca También la post temporada ¿Cuántos señor Hernández? Tres más Señor Rivas Tres más Tres más Perfecto Tres minutos Y contando El reloj Que ya Es factor El tiempo Que es factor Tecpanecatlu Guarda la pelota La pisada elegante Deja el balón de apoyo Otra vez por allá La salida con González Balón a la olla Quieren Un accidente O un milagro O lo que sea En el área del Atlante Los hombres de Tepatitlán Tendrán balón en el costado Y el que quiera apurarse Por acá Es Medina Que saca Así El servicio Que no logra Enviar con la fuerza necesaria Tecpanecatl Otra vez Vuelta a la rotonda Buena la entrega Medina Queda libre Queda suelto Mete esto Gran Jete Para bajar la pelota Ahora el control elegante Disparo A cualquier parte Y así Se va a quemar El primer minuto Del tiempo agregado Invitación Por su trabajo Sino porque en realidad El rival se encerró La mayor parte Del tiempo atrás Y eso siempre Para un delantero Lo manda A esperar oportunidades A tener que Ser paciente Y si de pronto Tu equipo no se ve Tan calibrado Contra esta clase De defensas Muy cerradas Pues Es difícil Aguiñaga De frente Todo mundo al área Los de Tepatitlán A buscar el remate Los hombres de Atlante A sacar la pelota Como sea El balón Que pasaba El remate Que llegó De Angulo Creo que No se Esperaba Que el balón Le pasara Con tanta facilidad Y su remate Va desviado Te digo una cosa Alfredo De la gente Que hizo el campo Por parte de los salteños Creo que Angulo Fue el que entró Más frío Menos Digamos Menos en sintonía Con el resto de todos Últimos segundos Del partido Así las cosas En el Tepa Gómez Este Tepatitlán Empatuando a uno Con el Atlante Es mejor resultado Sin lugar a dudas Para los de Mario García Aguiñaga Balón a la olla Que pase lo que tenga Que pasar al frente El balón Ahí Golazo Gol 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 de Tepatitlán Que se va a llevar La victoria Con esta soberbia Anotación Con un golazo De Javier Hernández Dos a uno El partido Caramba Con el polón Es decirle Que no es Golazo Realmente El que Logró Javier Hernández Prácticamente De último minuto Ahí está Brica La defensa Rechaza Controla de pecho Y el tiro Bastante bueno Una joyita Bastante adoco En este partido Dramático La forma Como van a Vacunar a los potros Pero es un golazo Por parte de Hernández Dos por uno Y los tres puntos Se van a quedar En casa Señor Rivas Que golazo Por parte de Hernández Donde la puso Cuando no te toca Aunque te pongas Cuando te toca Aunque te quites Y eso Eso aplica en este partido Con un Tepatitlán Que tuvo que esperar A la última jugada Del partido Para que viniera Esa genialidad Por parte de Hernández Que frotó la lámpara Sacó al genio Que lleva adentro Y la puso En el fondo De la portería Dos a uno Tepatitlán Atlante Yo diría Señor Hernández Que buen partido Tuvimos hoy A través de nuestra pantalla Señor Hernández Cuéntame Que pasó En este Capitaliza El conjunto Azulgrana Ahí está la reiteración No hay posición adelantada Es el uno por cero Después Pablo Gómez Erraría esta pena máxima Lo que hubiera sido Potencialmente El dos a cero Pero a raíz De ese momento Cuando Atlante Falle Esta jugada De Pena máxima Pues el conjunto Local se fue encima Y pian pianito Fue escribiendo La historia Esto fue El gol Empezando prácticamente La parte complementaria Tecpanécatl Pondría el empate A un tanto Y después Incluso Por si esto fuera Poco Es un golazo Por parte Tecpanécatl Pero todavía El equipo de casa Se daría el lujo De errar Una pena máxima Esta Por parte de Edson Rivera Que detiene bien El gancito Hernández Y desafortunadamente Cuando parecía Que todo el partido Iba a acabar así Empatado a un gol En el último suspiro Usted lo relató De buena manera Señor Rivas Llegaría El gol del triunfo Para el equipo Para el equipo de casa Si nadie contaba Con esa genialidad De último minuto Por parte de Hernández La veremos Esto era ya Prácticamente También Uno de los últimos pasajes Del duelo Ya Tepatitlán De pronto Sin forma Atacando Con muchos balones Así Aéreos Muchas pelotas Por arriba Incluso Despejes ¿No? Buscando Lo que sea Ya no Algún remate En concreto O algo Algo especial Algo elaborado Simple y sencillamente Algo como esto Un error tal vez En el rechace O una pelota Que quedase ahí Y una genialidad Y eso sucedió Insisto Frotó la lámpara Hernández Sacó el genio Que lleva adentro Cómo bajó la pelota Cómo amortiguó El balón Para controlar así Y después Cómo le pega Para mandarla a guardar En una postal Bellísima Para el 2 a 1 Y Atlante Señor Hernández No gana desde la jornada 8 Perdió con Morel En la 9 Cayó con Tampico En la 10 En el Ciudad de los Deportes Y ha caído en la 11 Con este cuadro De Tepatitlán Los números finales Tres derrotas consecutivas Ahí están los números La tabla Celaya tiene 22 En la cima Le sigue Cimarrones Mineros Tepatitlán Que es cuarto Llegando a 19 Atlante se queda con 18 En la quinta Vamos Gracias Buenas noches Saludos amigo Gracias a toda la gente Que nos siguió Yo soy Alfred Rivas Sigan en la pantalla De Club Sports Adiós